La embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, la señora Bettina Muschiet, hizo la entrega de 400.320 vacunas BioTex-Pfizer, donadas por el gobierno de Finlandia al pueblo nicaragüense. Esta es una acción más del equipo Europa para un acceso justo, equitativo y universal a las vacunas contra la COVID-19. Las vacunas fueron recibidas por el Ministerio de Salud y vienen a fortalecer las inmunizaciones contra la COVID para las familias nicaragüenses. La doctora Marta Reyes Álvarez, ministra de Salud, y el doctor Carlos Saenz, secretario general del MinSA, recibieron los biológicos, que posteriormente fueron resguardados en el Centro Nacional de Biológicos Cenavi, Complejo de Salud Concepción Palacios. La vicepresidenta Rosario Murillo había anunciado recientemente el arribo al país de esta nueva donación, pero fue este jueves que se realizó la entrega oficial por medio de la Embajada de la Unión Europea en Nicaragua. Según los datos oficiales más recientes, el país ya cuenta con unas 6.000 personas que tienen al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19. El 32.77% de las personas cuentan con dosis adicionales y el 86.82% tienen vacunación completa. La jornada de vacunación nacional continúa con la estrategia casa a casa y en los centros de salud a nivel nacional.